Llegamos a oportunidades atentos porque el Ministerio de las TIC abrió 7000 cupos para estudiar tendencias digitales. Aquí les contamos cómo escribirse. En oportunidades de cursos condonables vaya a la página mintic.go.co Desliza hasta abajo en la sección convocatoria si de clic en Ministerio TIC abre 7000 cupos. Lea con atención la descripción y requisitos como Ser colombiano, mayor de edad y tener título de bachiller, entre otros. Atentos, son más de 1545 cursos en plataformas digitales. Tenga presente que para acceder a la condonación del 100% del curso, debe finalizar con éxito el programa. De clic en el enlace de inscripción y siga el paso a paso. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 31 de marzo de 2023. Y muy importante, recuerda que si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales con Red TVC Noticias. Gracias por ver el video.